Elba vivió dos experiencias teñidas de violencia que la llevaron a un abismo del que sintió que jamás saldría. Aunado a esto era enfrentar a una familia que le había advertido no casarse con aquel hombre, o de lo contrario, no sería recibida en casa después de un fracaso. Entonces cuando me caso y me toca estar con él y me dice, él hace esto, y yo, no, no puedo, hazlo, o te voy a regresar con tu mamá. Y cuando me dijo eso me acordé que mi mamá me había dicho que yo no podía regresar a la casa. Entonces me acuerdo que me inquieto y le dije, no, hago lo que tú quieras, pero no me regreses. Algunas cosas feas empezó él a estar súper celoso, decía que yo veía a alguien que iba en el camión y se me quedaban viendo y me culpaba de cosas que yo no hacía, o sea, de verdad, ¿no? Y a veces tenía que dormir adentro de un ropero o abajo de la cama para que él no me corriera o no me hiciera cosas. Y en una ocasión, como ya tenía ocho meses, me subí hacia una azotea e hice una carta y dije, yo no quiero vivir, o sea, yo no quiero eso, yo me quise matar, me quise suicidar. Pero ya que estaba ahí, de verdad te lo juro que fue como un ángel que me dijo, no tienes derecho a quitarle la vida a alguien que aún no nace. Entonces decidí esperarme a que naciera. Así fue como Elba llegó a Todos Somos Ella, una asociación que a lo largo de cuatro años ha brindado apoyo integral a mujeres en estado vulnerable, logrando salir adelante, sanando heridas, pero cargando esos recuerdos imborrables que las marcaron, pero que también las ayudaron a conocerse, amarse y respetarse. Con imágenes de Raúl Andín, para Quiero TV, Adriana Rodríguez.